Buenas tardes, sed bienvenidos y bienvenidas. Soy Manuel Maroto y os hablo en nombre de Conectapyme 4.0, un proyecto de colaboración entre España y Portugal que persigue impulsar la transformación digital de personas y organizaciones para lograr que sean más competitivas en un mercado, como todos sabemos, crecientemente digitalizado. El programa de formación para la transformación digital en sectores estratégicos dispone de diferentes formatos de acciones formativas para que elijáis el que mejor se adapte a vuestro tiempo, a vuestro estilo de aprendizaje. Tenemos, por un lado, cursos online de 30 horas de duración para los sectores de la agroindustria, el comercio minorista y la logística. Hay por ahí un micro abierto, por favor, si sois tan amables. Tenemos, por otro lado, videopíldoras y podcast de entre 5 y 10 minutos de duración que se envían a través de mensajería. Se trata de una acción de WhatsApp Learning y tenemos jornadas online de 90 minutos como este webinar que celebramos hoy. Os animo a visitar el sitio web www.conectapime40.com buscando la sección formación para sectores estratégicos y ahí podéis matricularos en todo lo que os interese o incluso acceder a lo ya pasado, a las grabaciones en diferido de todo lo que se ha ido celebrando. Permitidme, por favor, tres apuntes importantes antes de continuar. Os ruego, por un lado, que mantengáis apagados vuestros micros para evitar ruidos de fondo molestos durante la exposición, no solamente de cara a las docentes de esta tarde, sino también de cara a vuestros compañeros y compañeras. Al final del webinar vais a poder plantear las dudas que os surjan a las personas docentes bien, de viva voz, activando en ese momento preciso el micrófono, no antes, por favor, o por escrito a través del chat que tenemos, donde ya podéis ir formulándolas a medida que avancemos. Lo que sí os pido también es que no monopolicéis en exceso la conversación para poder dar paso a todas aquellas personas que quieran participar y resolver sus dudas. Respecto a la protección de datos, sabed que la sesión va a ser grabada y podéis decidir entre activar o desactivar vuestras cámaras web porque a partir de mañana el webinar estará ya disponible en internet abierto a todo el público. Y ahora sí, paso a presentaros a las personas expertas de nuestro sexto webinar titulado Herramientas digitales para mejorar la comercialización. de tus productos. Una de ellas es Ana María Espinar, experta en marketing digital y CEO de la empresa Wontabee, licenciada en administración y dirección de empresas y en derecho, máster en posicionamiento y analítica web. Además, Ana María es Digital Project Manager especializada en la creación de estrategias de branding online para numerosas marcas nacionales e internacionales. Es docente en varias masterclass de la EOI y la Universidad de Jaén. Además, es vocal de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén. Y la segunda de nuestras docentes, porque de este modo, es Rocío Uceda, experta en social media management y CEO de la empresa Wontabee. Es licenciada en administración y dirección de empresas y derecho y máster en marketing digital. Además, es account manager especializada en la ejecución de estrategias en el ámbito del social media de numerosas empresas. Es docente en webinars y formación presencial en Cámaras de Comercio de España, en la Fundación Andalucía Emprende y en la Confederación de Empresarios. También profesora en Loca Academia de Creativos. Adelante, Rocío, Ana María, bienvenidas. Es todo vuestro y si os parece, volvemos a vernos al final del webinar para el turno de preguntas. Gracias. Genia, ¿qué haces? Estoy aquí esta tarde con vosotros, una tarde calurosa. Agradecemos el esfuerzo que sabemos que supone sacar tiempo pues para una hora y media para reflexionar, para pensar y para aprender. Bueno, nosotros no somos docentes, no nos dedicamos a esto, hacemos algunas cositas de docencia, pero sobre todo lo que nos gusta es nuestro trabajo. Tenemos la suerte de dedicarnos a lo que más nos gusta que es el mundo del marketing digital y el posicionamiento de marca online. Entonces, lo que nosotros hacemos en los webinars cuando nos invitan a participar es contaros nuestro día a día, contaros nuestra experiencia, cómo hacemos las cosas y la medida lo posible porque es una tarde productiva. Es solo una hora y media, pero sí invitaros a que preguntéis lo que necesitéis en el chat que luego al final lo vamos a recuperar y que intentaremos hacer las dudas y esta tarde porque al final yo creo que no se trata de, como ya he dicho, bueno, antes no se trata de que salgamos siendo unos expertos sino que simplemente pues dediquemos un tiempo a reflexionar sobre este mundo que es increíble, complejo y apasionante y reflexionando sacamos algunas conclusiones y al final esto es un aperitivo de lo que venga de actual. Pues nada, si os parece bien arrancamos, empezamos el webinar. un momento que pasa que pasa aquí un poco positivo. Ahora, me han pasado 15 de golpe, eso suele pasar. bueno, empezamos, si queréis un poco para ver el índice y esquematizar de qué vamos a hablar durante esta hora y media y lo hacemos llegar así de manera muy esquemática y a través de puntos comenzando un poquito con la introducción al marketing digital con un presupuesto low cost luego vamos a hablar también de todo lo referente a la web al sitio web y al posicionamiento de la misma luego vamos a meternos un poco ya en el tema de redes sociales social media management y también el engagement la viralidad tocaremos y hablaremos algunos casos concretos y también en quinto lugar de las campañas publicitarias low cost también y bueno luego diferentes tipos de aplicaciones tanto para móviles y también para ordenadores en algunos casos para gestionar nuestra estrategia y lo complementaremos con una herramienta de diseño y edición que son muy sencillitas y la verdad que da muy buenos resultados y terminaremos hablando de contenidos creativos para redes sociales para campañas publicitarias etcétera como veis son muchas cosas pero luego veréis que todo tiene un porqué tiene un sentido al final esto se trata de que cojáis el máximo posible de conceptos que los tengáis claro y que al final pues los podáis ejecutar implantar en vuestra estrategia en vuestro futuro ¿vale? a modo de introducción sí que nos gusta hablar de que la digitalización no es solo tener redes sociales y tener una página web que mucha gente no llega pequeños empresarios que están comenzando y dicen que vengo aquí con vosotras a digitalizarme pues queremos romper ese mito ¿no? digitalizarse no es eso digitalizarse es adaptar nuestra empresa a los procedimientos digitales ¿no? no es solo que yo esté presente en la radio social que tenga una página web sino que mis procedimientos de forma de trabajar estén empapados de ese universo digital que ya no es una realidad de futuro sino una realidad de presente sí es verdad que al final confundimos muchas veces la digitalización con el marketing digital cuando el marketing digital es una parte fundamental pero no única de esa digitalización el marketing digital al final lo que pretende es el posicionamiento de esas marcas y en ese mundo online y además de otra serie de acciones que están enfocadas más bien a la conversión o al crear comunidad que es parte fundamental pero no todo lo que es la digitalización en sí misma es un buen sitio donde empezar por supuesto porque quizás es lo más asequible pero no podemos olvidar que tiene que haber una coherencia entre lo que es nuestra empresa y lo que representamos en la red lo que representamos online muchas veces nos llegan casos de gente que dice que quiere abrir una tienda online para todo España y ni siquiera tiene capacidad para cubrir ese espacio entonces hay que ser coherente y tener claro que digitalizarse es un proceso mucho más complejo que implica esta parte de posicionamiento de marca online pero no solo eso no quedarse ahí sino que profundizar mucho más para que eso sea fructífero porque si invertimos mucho en una cosa al final dejamos como la misa coja por así decirlo hay que ser coherente e implicarse ya que te metes en este mundo y te implicas en este mundo hacerlo a tope de hecho herramientas como el programa en el que estamos hoy en este webinar que ya llevamos varios antes y vienen varios después súper interesantes porque son o sea tú con muchas materias yo creo que es una buena base para empezar a conocer en qué consiste verdaderamente la digitalización bueno pues los objetivos que vamos a intentar sacar como conclusión y poder hacer que lo entendamos más o menos serían los de adquirir los conocimientos básicos sobre la estrategia de marketing digital aprender conceptos como ya hemos dicho antes de la web que es el SEM que es el SEO que es el Social Media Management el Social Media Ads conocer herramientas sencillas para la gestión de vuestra presencia online invertir eficazmente mi presupuesto y ser capaz de generar contenidos creativos y originales si llegamos a poder explicar y que entendáis estos puntos sería genial vamos no, damos la tarde por bien empleados vale ya veis que son muchas cosas como digo a priori hay que muchas palabras en inglés muchos conceptos que bueno pero que muchos de vosotros supongo que los niveles siempre son dispares hay muchos que os sonarán muchos que no pues intentaremos más o menos equilibrar las diferentes capacidades los diferentes conocimientos que tenemos sobre este tema y que sea productivo para todos ya sabéis que como siempre al final las preguntas cualquier duda que tengáis que para eso estamos que de hecho es la parte que más nos gusta las preguntas ya nos metemos dentro del meollo como lo digo yo y vamos a hablar un poquito antes de empezar a meternos dentro del tema de esa estrategia de marketing digital tenemos que hablar principalmente de tres conceptos que están muy ligados a ese marketing digital y que tenemos que comprender para poder entender el resto de cosas que vamos a explicar ahora y esos tres conceptos son estos que tenéis aquí branding que es el proceso de asociar valores a una marca la identidad visual corporativa que son ese conjunto de elementos más visuales los colores fuentes de máscola que se identifica una marca y luego está un tercer punto o concepto que bueno que no se tiene tan en cuenta a la hora de crear una marca o un negocio y que hoy en día está pues a la orden del día entonces sí que es verdad que tenemos que hablar sobre el storytelling que es el arte ese arte de contar historia ahí está Maya Angelou decía que las personas no se quedan con lo que dicen sino con qué cómo las hacen sentir con lo que dicen entonces es verdad que muchas veces trabajamos mucho en cómo decir las cosas y nos centramos mucho en las palabras y no nos quedamos con esa parte ese aura que queda cuando tú dices algo el sabor que queda en la boca cuando tú cuentas alguna historia entonces el arte de contar historia se tiene de siempre el ser humano para buscar explicación a lo que tenía alrededor recurría a la historia a las leyendas a los cuentos y eso en el mundo empresarial existe o sea las historias hacen que las personas conecten con las marcas y storytelling no es sólo contar cómo nos hemos desarrollado en nuestro negocio nosotros presentamos nuestra página web si alguna vez entráis o la visitáis basamos lo que somos en nuestra historia de cómo hemos llegado hasta aquí al logotipo le montamos también una historia ¿por qué? porque al final las cosas quedan con historia y ya lo veréis que a lo largo del curso también vamos a utilizar mucho ese recurso entonces la gente cuando arranca cuando se mete en este mundo dice voy a crear un logotipo maravilloso con unos colores con unas fuentes entonces yo tengo mi identidad visual corporativa pero es que la identidad visual corporativa es mucho más que un logotipo ya veréis cómo va creciendo esto es un logotipo que está rodeado de unos elementos visuales que hacen que yo identifique perfectamente eso y visualizas Coca-Cola Coca-Cola es el rojo Coca-Cola Coca-Cola es la letra entrelazada Coca-Cola es papá Noel que es rojo porque Coca-Cola dice que es rojo y no solo eso sino que si yo veo la silueta de la botella yo reconozco perfectamente que es Coca-Cola eso es consecuencia de una identidad visual corporativa pero es que ahora lo enlazamos con el concepto que viene justo antes que es el branding que hace Coca-Cola pues generar valores asociados a esa marca nosotros vemos Coca-Cola y pensamos que es refrescante pensamos en momentos con los amigos pensamos en las chispas de la vida y si estoy utilizando el ejemplo que está más estrellado del mundo pero es el ejemplo de libro y de manual de cómo se hace cómo se enlaza la identidad visual corporativa con el branding con la creación de valores asociados y luego también por ejemplo cómo cuenta la historia porque si pensáis en el último anuncio de Coca-Cola de este año era una historia era una historia sobre un padre que era camionero que se tenía que ir al pueblo norte y la niña le daba una carta para papá no es y la carta lo que decía era que volviera a su padre una historia porque más o menos en navidad estamos de storytelling hasta arriba y storytelling por todas partes pero es una forma de y también otra cosa que algunas veces las marcas y todos nosotros y a nuestros clientes nos explotamos y eso y son las historias de nuestros clientes los clientes desarrollan historias con nuestras marcas las acompañamos en determinados momentos de la vida ese juguito esa cosa que queda ahí hay que explotarla y al final estas tres cosas que estamos diciendo no tienen nada que ver con lo digital al final son cosas que son elementos visuales son valores de personas o de marca y son historias sí pero si al final tienen una un enlace un cambio que lo relaciona sienta las bases al final lo que a nosotros nos gusta romper el mito de que el marketing digital es pura técnica no es así el marketing digital al final tiene una parte creativa y artística muy importante de hecho yo creo que esa es la clave porque la parte técnica se aprende la parte técnica es ensayo y error la parte técnica es apoyarse en gente que es técnica la parte creativa es más complicada la parte creativa la complicada entonces esa base tenemos que tenerla y más teniendo en cuenta que tenemos aquí una palabra que se va a repetir mucho a lo largo de todo el curso que es el low cost partimos de la base de que ningún emprendedor ninguna empresa pequeña cuenta con grandísimos presupuestos entonces cuando uno cuenta con un gran presupuesto más que nunca se hace necesaria esa parte artística por así decirlo nosotros cuando hablamos de que es un community manager a mí me gusta decir que es el artesano de lo digital el community manager que habla es el que crea conversaciones es el charlatán es el bufón tiene que ser todo eso esa parte si miramos la historia y miramos para atrás ese social ese ese personaje social que hay en todas las cortes medievales pues es el community manager yo lo comparo mucho con eso el entretenimiento y al final como marca tenemos que buscar nuestro hueco nuestra forma de contar las cosas lo de es que para cada vez cuando me quedo callada es porque tengo que hacer clic y luego ya paso no sé por qué vamos así vale vale pues ahí es verdad que cuando hablamos de una estrategia de marketing digital no solo podemos hablar de esa estrategia de marketing digital sino que tenemos que enmarcarla tenemos que relacionarla también con una estrategia general de la empresa y al final eso hace que se comprendan las cosas mucho mejor porque no solo no podemos quedar en lo digital sino que tenemos que ya digo relacionarlo con el resto de estrategias de todo tipo que se tiene que hacer en la empresa vale entonces nosotros si es verdad que vamos a a introducirnos dentro de concretamente este ámbito este tema del marketing digital y como ya hemos dicho antes vamos a hablar sobre estos puntos pero no hay que perder de vista que esto pertenece a un árbol más grande o sea la estrategia de marketing digital se tiene que englobar sí o sí dentro de una estrategia de marketing general porque no tiene sentido que yo pregono unos conceptos o a ver una tienda online con una capacidad X o me muevo con campaña a través de un público X y luego mi estrategia de marketing en general o sea mi precio producto y demás no concuerda con eso yo puedo tener unas redes sociales con una apariencia Chanel o Dior pero luego el precio de mi producto es loco entonces se producen incoherencias a lo mejor lo he dicho una cosa muy absurda pero sirva la comparación para decir que la forma que tenemos de expresar nuestra marca online tiene que tener coherencia con nuestra estrategia estrategia de marketing digital y no solo eso sino que tiene que formar parte de una estrategia general de la empresa ¿quién quiere mi empresa? ¿hacia dónde va? y mi empresa puede ser una mini empresa que soy yo mismo con mi organismo que estoy arrancando pero yo tengo que saber hacia dónde voy qué quiero cuáles son mis objetivos esa famosa misión visión valores que sí que lo general se traduce luego va bajando en el escalón hasta llegar a lo más tonto que una campañita en redes sociales de 10 euros pues esa campañita de 10 euros en redes sociales forma parte de ese álbum más grande y tiene que estar bien estructurado además yo me gustaría puntualizar que es verdad que hay gente que se queda solamente dentro de la estrategia general de la empresa obvio un poco el tema de estrategia digital estrategia de marketing digital es verdad que a nosotras nos ha llegado mucha gente que nos empieza a decir bueno es que yo vendo mucho en mi tienda y como haga una tienda online pues que yo no puedo vender no abarco más en redes sociales si hiciera redes sociales e intentara vender por ahí pues yo ya no daría más abasto y es verdad que nosotros siempre le intentamos inculcar que a lo mejor en el momento actualmente pues bueno pues es que siga funcionando como lo hacía antes pero que de aquí a un tiempo y muy poco tiempo es verdad que va a necesitar porque el tema de marketing digital porque otras empresas otros competidores y yo creo que la gran mayoría por no decir el 100% de las empresas al final se van a mover por el mundo online también inevitablemente porque pensáis que bueno pues que ahora los consumidores tenemos la edad que tenemos ahora consumimos y consumimos de X manera pero si pensamos si tenéis hijos, sobrinos en casa cerca pues pensáis que cómo consuman ellos cuál es su ocio decídme si encienden la tele para ver y si aguantan los anuncios mirando la tele como aguantábamos nosotros de chicos viendo los dibujos y nos tragamos todos los anuncios de juguetes ellos ya no consumen así entonces es una realidad que mi empresa a día de hoy puede funcionar y el día de mañana puede necesitar de esa presencia online entonces yo empiezo a trabajar eso ya aunque yo a priori no sea necesario porque mi empresa va bien estoy sentando las bases del futuro de mi negocio además que es que ya no es futuro si es que se nos ha venido una pandemia encima que no sé si habéis oído hablar de ella o no sé qué la realidad es que tenemos esto aquí encima y llegó un mes de marzo nos encerraron y cambiamos como consumidores y eso no hay vuelta atrás ni nadie que lo pare así que bueno pues adaptarse a morir no es así de duro entonces bueno recapitulando un poco lo que estábamos diciendo la estrategia de marketing digital está compuesta básicamente por estos conceptos nuestra página web el posicionamiento de esa página web ya sea a través de SEO o a través de SEM ya vamos a diferencia nuestra apariencia en redes sociales nuestro social media nuestro trabajo en redes sociales las campañas que hagamos en redes sociales a través de anuncios y las campañas creativas que hagamos que alguna vez después están relacionadas que una compañía creativa puede acompañar un anuncio está enmarcada dentro de la estrategia de social media también dentro de la estrategia de posicionamiento no son acciones aisladas sino que todo va en conjunto y en base a lo que queremos ya veis que somos muy gansinos por lo de estrategia 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 pero es que la clave de esto está en planificarse y cómo se ganan las guerras cómo se ganan las batallas porque mejor el estratega era el que mejor planificaba las cosas con la anterioridad entonces nosotros vamos ahí con eso a ganar la guerra sobre la mesa primero primero planeamos la estrategia sobre la batalla sobre la mesa y luego cuando la lanzamos éxito seguro bueno ¿qué es el sitio web? sí ¿y qué es exactamente qué entendemos por un sitio web? porque es verdad que muchas veces vimos lo de página o es una página o es la página o es estar prostituyendo un poco el término ¿no? porque bueno una web no es cualquier cosa una web los primeros que empezaron en este mundo los nuestros antecesores decían que la web era nuestro escaparate online pero es que ahora ya casi que puede ser nuestro negocio online hay gente que tiene su negocio entero metido aquí y está en cualquier sitio y con esto solo puede gestionar su negocio y hacer un cero y cero y cero entonces una página web puede ser tan sencilla tan compleja como queramos es un escaparate estamos de acuerdo pero puede ser mucho más que eso lo que sí es obligatorio al final no hay que hacerlo como algo estático tiene que estar vivo actualizarlo constantemente e intentar darle esa vida y esa utilidad claro al final la gente llega y nos dice Rocío, Ana yo quiero hacer una página web ¿cuánto voy a tardar en hacerla? mal empezamos porque una web no se termina nunca y si por lo menos lleváis eso de aquí hoy contenta nos vamos porque es verdad que una página web tú puedes acabar el proceso de arranque de dejarla presentable que esté potable no para que esté online pero tú no dejas nunca de actualizar el contenido porque tu empresa se mueve de hecho debes actualizar el contenido para que eso realmente represente a tu empresa tú no dejas de trabajar el posicionamiento de tu empresa porque son una carrera de fondo el posicionar tu página no es de la noche a la mañana como veremos ahora sino que hay que invertir tiempo y recursos en ello ¿vale? entonces una web no está terminada nunca y para eso fijar a la web grande la web importante es que Amazon lo han creado lo han diseñado o sea el portal de Amazon está diseñado desde hace seis meses y no lo tocó nadie en seis meses el portal de Amazon está tocado hace cinco segundos y bueno estoy incluyendo un ejemplo muy exagerado pero nosotros nuestros clientes lo primero que le decimos es que la web con acceso de usuario y todo el mundo para que podamos encargarnos uno y otro de actualizar los contenidos de moverlo de arreglar cosas que no funcionan de si hemos visto en otro sitio una cosa que nos gustaría publicarlo pues yo que sé pues esta mañana mismo ha venido un cliente y dice mira he visto esto en una página de la competencia pues como podríamos adaptarlo nosotros y a una web que lleva hecha ya cuatro años pero está viva entonces una página web está viva y activa permanentemente y ahora viene la pregunta del millón que eso también hemos recibido unas cuantas preguntas si puedo hacerme la página web yo mismo a ver nosotros nunca cerramos puertas es decir nunca hemos dicho uno rotundo es cierto que que bueno que si tienes tiempo ganas de cabrearte sobre todo a ver y paciencia pues sí sí que que al final es lo que decimos todo está en youtube hay una infinidad de tutoriales para aprender de todo y por supuesto también para hacer tu propia página web pero sí que es cierto que requiere tiempo tiempo para aprender a hacerlo el que no sabe pues tiene que aprender a hacerlo entonces es un tiempo de inversión que hay que estimar si podemos permitirnoslo o no y adelante o sea nosotros muchas veces no me encontré con páginas que estaban estas había arrancado el cliente con ella y luego nosotros la hemos rematado y estaban bien hechas no crees que no sabéis entonces aunque sea un poco el triángulo que de nuestro tejado nosotros somos muy de la democratización de las herramientas digitales totalmente o sea nosotros lo tenemos guardado en un cajón bajo llave la patente y el secreto de cómo se hace una página web como dice Ana hay 20.000 tutoriales y 20.000 sitios donde aprender ahora sí lo que sí advertimos es que es una cosa compleja y que requiere tiempo entonces hay plataformas maravillosas siempre por ejemplo recomendamos Lucía Ana ¿con qué hacemos la página web? nosotros recomendamos por ejemplo Wordpress que es una plataforma bastante sólida bastante buena y sobre todo el 75% de la página web están hechas con Wordpress entonces es siempre lo que le decimos a los clientes si hay algún problema o si lo vas a hacer por ti mismo y necesitas solucionar cualquier duda al estar hecha el 75% de la web de esa manera siempre vas a encontrar una solución en algún foro preguntando en algún sitio incluso preguntándole a alguien en fin al final esto vale para todo vale para todo si tengo que elegir una herramienta elijo la que utiliza todo el mundo no porque sea la mejor sino porque tengo una casuística mucho más amplia entonces si me pasa a mí el atranque que yo he tenido o el problema que yo he tenido probablemente lo haya tenido otra persona y lo haya resuelto entonces por ejemplo Wordpress es una plataforma que funciona bastante bien al final cuando arrancamos en la página web decimos venga para adelante vamos bien la hago yo bien ver a alguien sí que es verdad que tenemos que partir de unos contenidos básicos de una serie de contenidos que sirvan como estructura y como guía aunque luego ese árbol se amplifique mucho más profundicemos mucho más y ahondemos mucho más vale entonces esos contenidos básicos que sirven de un punto de partida van a transformar la estructura básica de nuestra web ojo aquí porque ya empezamos no solo a hablar de la apariencia de nuestra página web sino también en las tripas de nuestra página web que son las que van a leer los buscadores ya estamos hablando introduciendo el tema del posicionamiento una web tiene que ser atractiva para el usuario es decir tiene que tener usabilidad web que se llama que cuando lo leáis ya sepáis lo que es la usabilidad web es que una web sea navegable que para el usuario sea sencilla navegable sea rápida intuitiva adaptada a todos los dispositivos en fin que cumpla todos estos parámetros para que una persona cuando entre navegue fácil entonces la usabilidad es para el usuario y la optimización de esas tripas por así decirlo hablando en plata un poco pues que en realidad estamos viendo la página web atractiva para los robots de Google los robots que son los que rastrean robots araña por si lo suena también se le llama de muchas maneras ¿qué pasa? que en los últimos años meses esos robots de Google esos algoritmos que son los que rastrean las páginas web cada vez son más humanos antes eran máquinas bueno ahora son máquinas también pero antes eran máquinas fáciles de engañar se ponían fotógrafos de bodas Trujillo fotógrafos de bodas Trujillo fotógrafos de bodas Trujillo 15.000 veces y aparecía el primero cuando la gente buscaba fotógrafos de bodas Trujillo ¿qué pasa? que a día de hoy no solo eso no está permitido sino que encima te penalizan porque consideran que te están engañando entonces como digo esos robots que rastrean las páginas web cada vez son más humanos entonces estos dos puntos cada vez coinciden más y nosotros siempre ante la duda cuando decimos cuando uno dice tiro más por aquí para gustarle a Google lo tiro más para gustarle a la gente digo tiro para gustarle a la gente porque cada actualización nueva que hay de Google pone más en valor la usabilidad el que sea por ejemplo lo que más se valora ahora es que es una página rápida que es una página que esté bien estructurada para eso están las meta etiquetas los H1 H2 por eso suena yo lanzo cosas aquí por si hay alguien que consola un poco más del tema que sepa que estamos hablando sobre eso por si alguien se está introduciendo y quiere saber que vamos por ahí entonces esas meta etiquetas esa estructura de la página web al final tiene toda una coherencia con la usabilidad también si está bien estructurada no solo para el robot sino también para que esa persona sepa por dónde va dónde está navegando por la página web entonces está muy conectado hacia donde vamos es hacia página web hacia que Google bueno hablo de Google como navegador por excelencia pero cualquier buscador hacia donde vamos es que los buscadores se están humanizando se están humanizando y responden al final a que el usuario o sea que la página web responda a las necesidades del usuario que está buscando en ese buscador un poco va por ahí por ahí el tema vale vale una vez que tenemos ya más o menos claro lo que es la web que no se para nunca los contenidos un poco esa optimización interna y aspecto visual etc también hay que tener en cuenta estos tres conceptos que tienen que ver con la web y con el posicionamiento de ella porque es verdad que si ahora yo he hecho una web maravillosa estupenda con imágenes preciosas me he gastado dinero en un fotógrafo para tener fotos propias he creado unos contenidos maravillosos me he calentado la cabeza escribiendo y ahora la gente busca mis servicios y no aparezco trabajo que hemos tirado la basura además dicen por ahí que el mejor sitio para enterrar un cadáver es la segunda página de Google porque nadie la mira entonces hay que procurar estar en la primera no estar en la segunda y no estar ahí perdido casi en el internet profundo es casi la segunda página de Google entonces esos conceptos pues se ven reflejados es tanto en el posicionamiento orgánico en buscadores es decir el SEO es el posicionamiento por excelencia orgánico vamos a decir como gratuito no pagado no pagado sí muy trabajado porque al final las cosas que no pagas tienes que trabajarlas mucho y darle mucha vuelta calentarte mucho la cabeza pero al final es el posicionamiento que es a largo plazo consigue resultados muy buenos y al final eso es un poco más tedioso de trabajar es complejo porque al final bueno pues antes cuando había poca gente en mi competencia solo más que la página web yo pues enseguida era el primero enseguida me posicionaba ahora ya la competencia es mucho más compleja y global porque no compito solo con mi entorno sino que compito con toda la web toda la web en su totalidad y oye posicionamiento SEO no es poner mi nombre y que aparezca el primero no posicionamiento SEO es poner mis palabras clave que yo estudié previamente y que aparece la primera si yo soy rocío uceda fisioterapeuta si yo pongo rocío uceda fisioterapeuta no salgo la primera es para preocuparse yo cuando lo que tengo que salir es fisioterapeuta en Jaén o yo que sé o terapia de no sé qué en Jaén o terapia de no sé qué y sea el referente en toda España porque se hubiera mejor haciendo eso eso es posicionamiento ¿vale? entonces posicionamiento SEO como encima orgánico es que mi página aparezca de manera natural porque Google considere que mi página es la que responde más adecuadamente a lo que está buscando el usuario y el SEM es posicionamiento también pero pagado Search Engine Market son las siglas de SEM entonces el SEM es publicidad pagada en este caso se hace a través de una plataforma que se llama Google Ads y bueno pues lo que lo que te pide esa plataforma es que tú introduzcas una serie de palabras clave para los términos que quieres que encuentren a tu negocio en internet y sobre eso puja sobre eso esas palabras clave puja pone un límite de presupuesto y eso hace que automáticamente es decir en el mismo momento que tú estás metiendo un dinero al buscador a Google te colocas en las primeras posiciones son los típicos enlaces patrocinados que salen en las primeras posiciones como anuncio en las primeras o en las últimas posiciones de las primeras páginas de Google ¿qué pasa? que el SEM es más rápido porque tú pagas y aparece el primero pero ¿qué pasa? que hay gente muy puñetera yo la primera que yo no le hago clic en los enlaces pagados yo me miro el primero orgánico entonces no es uno u otro hay veces que los dos son complementarios o se apuesta por uno porque yo por ejemplo es que vendo capirotas de Nazareno entonces tengo que estar posicionando en Semana Santa el primero ¿no? sí o sí entonces yo eso no quiere decir que no siga utilizando ese posicionamiento orgánico durante todo el año correcto ahí está se trata de equilibrar la balanza yo no sé si porque me han puesto la vacuna y igual se me va un poco la cabeza pero como hemos hablado antes de la storytelling yo al final lo explico todo con parábolas como el señor y tengo la explicación tonta de que es el posicionamiento serio y el posicionamiento SEM esto que no salga de aquí aunque luego estás jugando tú me la juego aunque pierda aquí el prestigio como profesional pensar en una cena de Navidad una cena de Navidad es que tenéis sentado a vuestro lado o vuestro cuñado vuestro cuñado que es el que más sabe de todo de la historia borrarle el nombre del cuñado que estáis visualizando y llamarle Google a vuestro cuñado entonces vosotros estáis sentados en la cena de Navidad y le dicen oye cuñado oye Google necesito cambiar las ruedas de mi coche porque las tengo gastadas y necesito pues que me digas qué talla es bueno puedo llevar yo para que me cambie la rueda entonces vuestro cuñado en su infinita sabiduría y conocimiento de todos los tallares que existen en vuestra ciudad rastreas y te arrujo los resultados de búsqueda y te dice mira este taller este este hasta que tú la dices para que no quiero saber más con eso me quedo y te pone como una breve descripción de esos talleres te dice este taller no sé qué no sé cuánto este taller pues porque es rápido este taller porque es barato este taller porque tal entonces tú como usuario dices pues me fui de mi cuñado y voy al que es de los primeros que me ha arrujado al que más me interese ahora vamos a ir al otro lado del estudio vamos a irnos al lado de los talleres ahora yo soy el taller de coche y si quiero que el cuñado me recomiende tengo dos opciones una convencer al cuñado de que mi taller es mejor oye mira tengo oferta oye mira como he actualizado mi página web oye mira que yo es que tengo esto muy bien puesto y estoy aquí posicionado en el mapa que hago un buen trabajo en la herramienta para posicionarme en el mapa en fin voy dándole como pauta hasta que el cuñado dice vale por cansino porque eres bueno lleva razón era el mejor pero luego hay otra opción más rápida que es coger al cuñado y sobornarlo a base de cerveza entonces el cuñado te arruja el primero por supuesto pero él no se queda con nada de nadie dice este es el primero porque paga las cervezas siempre entonces si yo soy un taller y pago cerveza estoy haciéndose si yo soy un taller y estoy convenciendo al cuñado a base de machaqueo estoy haciéndose vale por si alguien no y al final esto no solo se queda ahí sino que aparece como el siguiente concepto de analítica web en el que al final no solamente podemos hacer contenido intentar posicionarnos hacer publicidad sino que tenemos que medir muy bien el resultado que eso nos está arrojando para ver si seguimos por ejemplo invirtiendo en google si no merece la pena si el contenido que hemos hecho orgánicamente funciona y si funciona seguir aprovechándonos de él o inventarnos otra cosa nueva al final es muy importante ese análisis previo o sea posterior esa analítica web que se va haciendo también constantemente al final se trata de aprovecharnos de lo bueno que tiene lo digital lo digital aparte de ser low cost y poder hacer cosas con muy poquito presupuesto también nos permite tener datos de cómo estamos funcionando las cosas yo pongo una valla en la calle y yo no sé cuánta gente la está viendo y ni siquiera sé cuánta gente está llegando a mi clínica dental por la valla que he puesto en la calle sin embargo si hago una campaña en google yo veo cuánta gente entra a mi web a través de esa campaña y cuánta gente rellena el formulario para que lo llame y pide cita a través de esa campaña entonces vamos aprovechando de esos datos y vamos a medir o sea que es la parte que siempre se olvida yo hago las cosas digo me ha salido más o menos bien y me olvido no mira por qué porque es que ahí en la analítica es donde tú sacas conclusiones y hay herramientas súper intuitivas hay formaciones súper asequibles para poder aprender sobre este tema que es complejo el marketing es uno de los técnicos de las partes técnicas del marketing digital pero bueno cuando lo aprendes es muy chulo sí el momento vamos a dramática aquí de nuestra diapositiva sí el siguiente vale entonces ya nos metemos en el tercer punto que es el del social media manager es decir el arte de crear una comunidad de liderar una una gestión de redes sociales y y bueno al final el crear comunidades online y y y al final meterte dentro de ese mundo de de redes sociales y y de interactuar con la gente y de esa comunicación bidireccional que al final yo creo que es lo que verdaderamente importa y el punto más el punto más característico y además que del que más nos podemos aprovechar en redes sociales al final esto no está inventado o sea esto no es nada nuevo esto está inventado desde que el mundo es mundo las empresas que son socialmente más simpáticas eran las que más vendían el puesto de la plaza de nuestro pueblo que más vendía era el que el tender o la tendera era más simpático y te generaba más conversación pues no se trata de otra cosa y además es recuperar eso es poder hacer a gran escala ese marketing directo del tender hablando de tú a tú en un mostrador aprovechanos de eso porque al final los medios tradicionales de publicidad la radio la tele la prensa son unidireccionales tú le haces los mensajes pero no tienes FIFA de los usuarios aquí lo tienes y además en el momento pero es verdad que puedes tenerlo tanto bueno como malo pero el hecho de que porque también nos preguntan mucho cuando recibo un comentario malo de algún cliente ¿qué hago? ¿lo oculto? ¿lo ignoro? ¿lo puedo eliminar? ¿lo puedo eliminar? ¿lo puedo? y nosotros siempre somos partidarias de que todo lo contrario es decir si ellos tienen la capacidad de poder escribir un comentario nosotros tenemos la gran oportunidad de poder contestarle correcto y quitarle la razón si no la tiene darle la razón de buenas maneras si la tiene intentar por todos los medios pues usan al problema que ya haya surgido sí que pedir disculpas se piden no pasa nada y esa es la gran oportunidad de las redes sociales está ahí para generar conversación y para responder y para crear gente que ya no sea solamente cliente sino fan de una marca que al final se trata de eso entonces es una oportunidad de oro ¿qué pasa? que este terreno cada vez también es más complicado y ahora hablaremos de eso de cómo antes las redes sociales eran súper fáciles de trabajar y súper asequibles y que todo el mundo generaba contenido y se volvía a virar enseguida y ahora eso no está tan fácil bueno esto también forma parte de la evolución natural de los medios y de cómo ganan poder esos medios que frente a los tradicionales cómo están ganando poder esos medios digitales ¿no? y ahora otra de las preguntas del millón de unos clientes lo único que nos preguntan cuando nos preguntan si pueden ellos mismos hacer su propia página web también otra de las preguntas más comunes ¿tengo que estar en todas las redes sociales? ¿todas son para mi marca? es decir mucha gente piensa que cuantas más redes sociales estén más alcance van a tener más personas van a llegar y al final nosotros siempre decimos lo mismo que eso es un error rotundamente no no o sea no hay que estar en todas partes ni hay que intentar abarcar en todas partes ¿por qué? porque mi público objetivo no va a estar en todas las redes sociales entonces yo tengo que analizar mi público objetivo y también otra parte muy importante tengo que garantizar la calidad de mi contenido y si yo quiero abarcar todas las redes sociales probablemente será porque en Twitter voy a estar poniendo el enlace de lo que he puesto en Instagram y no le voy a prestar atención entonces eso no es generar una calidad en el contenido eligen qué redes sociales tienes que estar en base a tu público objetivo y también asegurándote de que el contenido que vas a generar sea útil y sea de verdad trabajado que no es una cosa que diga Marta 5 de la tarde voy a publicar en un momentillo no va a ser la cosa muy importante la planificación previa sí 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 además la clave porque si tú publicas como estoy diciendo uy Marta llevo desde el jueves sin publicar no ahí ya vamos a empezar a complicarnos la vida y vamos a decir a desencantarnos ahí es cuando viene la gente macho si es que yo estoy todo el día liado con las redes sociales y a mí no me dan resultados no la planificación para todo en la vida pero para las redes sociales más todavía es una de las claves es uno de los puntos diferenciales bueno al final lo que estábamos hablando estoy en todas las redes sociales no esto es como hay que adaptar los refranes antiguos ya estáis viendo que nosotros somos de los antiguos a los nuevos de los nuevos a los antiguos dime quién eres y te diré qué res sociales necesitan en base a lo que mi empresa es lo que es mi producto ¿qué vendo? pues mira soy una discoteca una discoteca que vende fiestas para gente de 18 a 30 años que somos jóvenes los de 30 también de 18 a 30 años ese es mi producto ¿cuál es mi público objetivo? por gente joven que está en la universidad que sale los jueves los días y los sábados que tiene tales características que le gusta este tipo de música que se mueve de esta manera un análisis profundo si alguien quiere investigar un poquito más yo lanzo por aquí si alguien quiere investigar un poquito más sobre el análisis de público objetivo que busque en Google un mapa de empatía que es una herramienta muy útil para analizar nuestro público objetivo entonces yo he hecho el mapa de empatía de en realidad personificar a mi cliente tipo entonces yo analizo mi producto analizo mi público objetivo y por último no olvidarse de analizar vuestros recursos recursos o tiempo o dinero o tiempo y dinero o tengo tiempo para hacerlo yo o tengo dinero para pagar otra persona tengo dinero para invertir en publicidad tengo tiempo y además capacidad para poder hacerlo correcto entonces con esos tres valores pues yo decido en qué redes sociales quiero desarrollar mi estrategia entonces por ejemplo pues así un poco por encima ¿vale? sin profundizar mucho Facebook es la red social de las redes sociales no es como la madre del cordero ella es la que parte el bacalao en publicidad es como el origen sí que es verdad que lo que estamos hablando es que lo que se está viendo es que Facebook cada una red social que está más envejecida está subiendo la media de edad y están por una red social que a día de hoy hasta ahora da muy buenos resultados ¿por qué? porque permite a la empresa seguir siendo sociales permite la interacción bidireccional cosa que Facebook no permite una puntualidad y es que estamos hablando de Facebook como página de empresa porque todavía hay mucha gente que utiliza un perfil personal para colgar cosas de empresa entonces aparte de que no está muy bien visto no está permitido exactamente entonces si es verdad que quería puntualizar un poco que estamos hablando de fanpage se llaman páginas de empresa Seren tiene duda que algunas dudas sobre lo que pregunté en el chat sin problema pero bueno por una aclaración rápida si ahora mismo tú lo que tienes son amigos tiene una página personal o sea lo está haciendo mal si lo que tienes son seguidores y me gusta y reciben me gusta lo que tienes es una página de empresa o sea que es guay no es solo porque igual o sea porque igual perdón porque el público penaliste incluso porque estás perdiendo muchas oportunidades por ejemplo no tienes estadísticas no puedes hacer publicidad no puedes programar no pero es que a mí me va muy bien porque la gente interactúa mucho conmigo claro pero está haciendo un uso inadecuado estás cargándote la protección de datos totalmente y además que no solamente Facebook se puede dar cuenta sino que cualquier persona puede denunciar esa página y en el momento en que se provoca esa denuncia Facebook es verdad que va a entrar y decir oye que pasa aquí y cierra todo el contenido y todo lo que tienes y puede ser que desaparezca todo todo lo que hayas creado es un poco delicado ese tema eso pues ya hemos analizado esto estábamos hablando de Instagram con una red social más interactiva Twitter con una red social bastante peculiar que se te queda un poco de agregado de noticias y de gente enfadada pero no nos quedemos con los superficiales sino que se puede profundizar y se le puede sacar jugo siempre y cuando estemos dispuestos a mucha conversación y a generar contenido interesante LinkedIn es ideal para profesionales y empresas que venden otras empresas nosotros por ejemplo le sacamos mucho partido a LinkedIn porque nuestros clientes son otras empresas son otros empresarios entonces pues le sacamos mucho partido para hacer contactos para entablar conversación para eh ¿no? por ejemplo a mí una red social que a día de hoy me da bastante miedo porque es verdad que nosotros las otras las tenemos más o menos controladas y así miradas pero bueno Twitter ha llegado en este último año y bueno todavía se está viendo cómo puede encajar la estrategia de las empresas pero es verdad que bueno para que veáis que esto no para nunca y es un terreno por explorar todo el rato así que bueno pues ahí está como red social muy muy joven con un contenido muy muy creativo que es muy exigente y que bueno a día de hoy no la aplicamos con ninguna empresa pero sí que lo estamos planteando o sea que ya ya nos contaremos ya nos iremos contando igual a la cosa Whatsapp como tal que bueno ahí está el debate si es red social o no si se considera red social o no la realidad es que a día de hoy Facebook es propietaria de Whatsapp lo que hace pensar que cada vez va a ser más bueno pues hay polémicas a día sí días también legales sobre hasta qué punto los datos ahí si se puede hacer publicidad porque Facebook compra Whatsapp con la intención de hacer publicidad en Whatsapp y nosotros como negocio imagina lo que se puede hacer para aprovecharnos de esas bases de datos impresionantes y de la fuerza comunicativa que tiene Whatsapp pero a día de hoy Whatsapp Business que es la herramienta de negocio de Whatsapp no permite hacer publicidad pero sí que es muy útil o sea si ahí lanzo también otro globo sonda pues si queréis investigar las utilidades que tiene Whatsapp Business pues Pinterest es como una herramienta muy visual para empresas que se dedican al tema de decoración moda belleza va genial o sea va muy bien y da muy buenos resultados porque además también posiciona en Google que es algo bastante interesante y luego la última Google My Business que parece que es la red social pobre porque no es una red social viene de Google Plus que era otra cosa diferente pero ojo eh porque esta es una red social que no es social porque en realidad no hay usuarios muchísimo al posicionamiento SEO es un atajo de posicionamiento Google My Business es geolocalizando en el mapa es decir posicionándonos en los mapas de Google ¿qué pasa? si vosotros ahora mismo metéis en Google y hacéis una búsqueda y ponéis yo que sé por lo que he dicho antes taller de coche probablemente antes que incluso los primeros resultados orgánicos aparezcan los resultados de búsqueda en el mapa los talleres que tenéis más cerca de casa entonces nosotros como empresa podemos aprovecharnos de esa herramienta trabajando en Google My Business otra red social que funciona de la misma manera es YouTube ¿cierto? ¿no la he puesto? no creo que eso no ha pasado YouTube es una de las redes sociales que mejor posiciona correcto porque al final el vídeo y la optimización que se hace del vídeo que se lleva a cabo a través de YouTube hace que automáticamente se posicionen en las primeras en las primeras posiciones de Google correcto entonces ojo con YouTube porque al final YouTube lo mismo que Facebook es propietario de Instagram y de WhatsApp Google es propietario de YouTube todas esas cosas hay que hay que saber también lo entre sí lo mismo que por ejemplo no puedes compartir bueno no puedes no debes compartir un enlace de YouTube en Facebook correcto son competencias el alcance te lo va a limitar un poquito si tienes un vídeo en YouTube y quieres compartirlo en Facebook lo ideal es que te lo descargues de YouTube y automáticamente o manualmente lo subas como un vídeo cualquiera sin enlace a Facebook aunque de la sensación de que estás duplicando el contenido es preferible es preferible duplicar el contenido vale bueno seguimos avanzando en este camino introductorio que esto al final es todo una introducción ya lo estáis viendo al final es lanzar las cosas para que luego vosotros por vuestra cuenta sigáis investigando y bueno y para conocernos y por si alguna vez necesitáis cualquier cosa pues por aquí andamos vamos a meternos un poquito ya en el concepto de engagement y de viralidad verdad que a lo mejor el concepto de viralidad lo tenemos más visto más trilleillo más o menos todos sabemos lo que es una cosa con la viralidad cuando se hace algo viral pero el concepto este de engagement que es verdad que es algo muy importante y que no lo conocemos tanto de y es la clave de puertas para afuera es verdad que nosotros los que nos dedicamos a esto este es nuestro o sea nuestro mantra nuestro día a día y nuestro nuestra cima del Himalaya conseguir ese engagement pero bueno para acercarlo un poco para que sepáis dónde o sea qué es lo que parte el bacalao en las redes sociales porque también es la base a esa viralidad estamos hablando de estrategias y lo que veía un poco también nuestra ponencia de hoy son estrategias con un coste publicitario con un impacto económico muy bajo es decir que no nos supongan mucho dinero entonces aquí viene la cuestión que tanto se repite en estos últimos meses años de Rocío Pedro ¿por qué yo antes publicaba en redes sociales y llegaba a 10.000 personas y ahora a duras penas llego a 50? pues la realidad es que al final las redes sociales no son una ONG las redes sociales viven de la publicidad y el dinero que saca Facebook es de la gente que se anuncia en Facebook entonces bueno pues limita los alcances y hablo de Facebook también como hablaba de Google ¿vale? porque utilizo algún ejemplo se limitan los alcances en redes sociales para incentivar o para fomentar que las empresas nos dejemos dinero e invitar ¿no? entonces tenemos que luchar con lo que se llama el engagement ¿no? porque antiguamente las redes sociales enseñaban las publicaciones por orden cronológico es decir yo publico ahora mismo y al primero que se meta y que me siga va a ver mi publicación a día de hoy publican en función o sea las publicaciones enseñan en función de lo relevante que considera Facebook o la social que sea considera que ese contenido es relevante para ti para esa persona entonces por ejemplo pues si Ana se mete en su Facebook lo primero que va a ver va a ser la publicación de su hermano después va a ver la publicación de la empresa con la que más interactúa después va a ver un anuncio y en ese orden va viendo las publicaciones ¿no? y ahí está la clave porque al final tú vas a ver aquellas publicaciones con las que más interactúa por eso las empresas siempre buscan ese engagement ese compromiso ¿no? esa interacción y interacción no solamente darle a me gusta hacer un comentario compartir si lo que el engagement es quizás cuando pinchas encima de la imagen para poder verla mejor o cuando pinchas para ver visualizar el vídeo o incluso cuando pinchas en el texto en el apartado de ver más que es verdad que muchas empresas ponen hashtag o ponen un texto un poquito más más largo para que tengas que hacer ese click de ver más para que lo consideren como una interacción que al fin y al cabo no es tan importante como ese me gusta o ese me encanta o ese comentario pero también cuenta correcto entonces nosotros como empresa debemos procurar o sea ese debe ser la intención de cada una de las publicaciones nosotros hacemos una publicación con la intención de por supuesto conocer nuestra marca nuestro producto nuestro servicio da un contenido de valor da una información relevante pero tenemos que provocar esa interacción no sé si conocéis Just Eat por ejemplo Just Eat la empresa de comida de domicilio Just Eat hace muchísimas publicaciones que consisten en una imagen que si la ves cuadradita no la ves completa tienes que hacer click para que se despliegue en tiras el efecto negro del whatsapp que se llama no pues bueno pues al final lo que están haciendo por eso están intentando que tú hagas click e interactúes para que las próximas publicaciones orgánicas que yo haga a ti te aparezca porque facebook considera que tú has interactuado con esa publicación por eso ponen tres puntitos y le dan al ver más por eso son vídeos para que la veas play por eso muchas veces no habéis visto estas publicaciones tontorronas de si eres más de playa dale a me gusta si eres más de montaña dale a me encanta ese cuestionario tonto al final lo que provoca es que tú votes y que tú interactúes son recursos por eso en suerte provoca que las publicaciones o de las marcas que tú primero te van a mostrar van a ser esas que han sido con las que has interactuado esas interacciones forzadas que estamos diciendo pues bueno pueden ser un aliado a corto plazo pero lo ideal es que tú generes una comunidad que de verdad tenga un compromiso es decir que interactúe porque le guste interactúe porque se siente escuchado interactúe porque le gusta escribirte eso es un escenario ideal ya os digo que es muy difícil nosotros que trabajamos con esto a diario es muy difícil conseguir un comentario es muy difícil conseguir que te compartan si no lo estás forzando de manera de hecho tiene mucho que ver con la relación nosotros siempre relacionamos el engagement esta interacción que hay en el mundo online con la interacción en el mundo offline es decir en un bar en el que tienes unos clientes fieles y que no fallan nunca y que le encanta tu trabajo cuando te ven en redes sociales provoca el mismo efecto no van a dejar de darte a mi gusta me encanta comentarte porque al final una cosa está relacionada con la otra y tiene coherencia porque también la verdad que hay muchas veces que hemos trabajado con marcas que no pues quiera toma la marca pues uno lo ha gestionado de una manera y le va a tener un concepto totalmente diferente y entonces allí se produce una discordancia y decía que la gente pues no interactuara no conectaba con lo que estábamos diciendo esto es complicado es complejo ¿vale? pero al final si os quedáis con esta palabra y la utilizáis su significado y su sentido lo utilizáis durante el día a día en las redes y lo medís que hagáis una publicación y veáis verdaderamente si había esa interacción o no teniendo eso en cuenta se prepara un contenido y se hace todo mucho más sencillo sabiendo lo que te funcione y lo que no porque gracias a engagement la publicación que haya tenido una tasa de engagement mayor pues tú sabes que funciona mejor pues luego te puede servir de guía para publicaciones futuras incluso para una campaña de publicidad también te puedo dar pistas sobre eso bueno y este engagement llevado un poco al extremo es lo que llamamos la viralidad la viralidad es pues cuando un contenido se difunde de manera muy rápida o sea en puerto espacio de tiempo a mucha gente los famosos virales que son los vídeos estos tontos los vídeos es verdad que antes se hacía y que surgía por casualidad el tema de la viralidad antes era algo que surgía casual nadie lo tenía premeditado y aparecía y es cierto que se está utilizando mucho como una nueva estrategia de marketing digital el tema de la viralidad hacer algún contenido viral es decir partir desde cero y crear ese aura esa cosa viral que haga que la gente pues eso interactúe hable sobre sobre ese tema y que se haga en un corto espacio de tiempo también es que al final si estamos hablando de estrategia con bajo presupuesto low cost si nosotros lanzamos un contenido y pegamos el pelotazo que de manera orgánica llega a toda España ojo que no nos hemos gastado más dinero o más recursos de lo necesario de crear ese contenido entonces eso es un pelotazo nosotros bueno ya habéis podido deducir por los ejemplos y demás nosotros ahora estamos en Jaén y uno de los ejemplos virales de contenido viral digital más famoso son de aquí de la tierra son de aquí no sé si conocéis o si no o lo lanzo también para que investiguéis Desatranque Jaén como suena Desatranque Jaén una empresa que Desatranca tubería bueno pues lanzaron un vídeo que por cierto nosotros los que somos de Jaén ya vamos viendo el vídeo ya años en nuestra tele local mucho tiempo y riándonos ya nosotros del tema pues bueno lanzaron ese vídeo de pronto en Twitter empezaron a compartirlo y se hizo viral todo el mundo con el que ha hecho el vídeo era una tontería era imaginaros intentar hacer un anuncio sobre una empresa Desatranque que tiene camiones que Desatrancan cañería pues bueno pues hicieron como una canción un poco mezclando Andaluces de Jaén el poema de Miguel Hernández con Desatranque Jaén imaginaos lo que puede salir de ahí el coste molotov la gente empezó a compartirlo porque se estaban riendo de ellos pero ahí está la sabiduría y la inteligencia de la empresa que le dio la vuelta la empresa una empresa de Desatranque le dio la vuelta y ahora ya en contenido o sea ya transformó eso a su favor y ahora tiene bueno pues meterlo en Twitter no sé cuántos seguidores y y y y al final a nivel nacional y un meme que no sé si conocéis el tema pero bueno los memes son puestos los los chistes digitales no puede Desatranque Jaén cuando Desatrancó el barco en el canal de Asuad se hizo viral otra vez porque pusieron un montaje del camioncito de Desatranque Jaén intentando la la arena en un plan esto o vamos nosotros o no saca nadie el barco de aquí entonces ya como un ejemplo de valentía de tal pues bueno una empresa de Desatranque de una ciudad tan humilde como es la nuestra pues ahí está colocado en el escenario para que veáis que impossible is nothing no porque lo diga Nike sino porque una empresa por feo que sea su producto por recóndito que sea su ámbito geográfico pues oye si se ha utilizado los recursos creativos con idea y con intención pues ahí está es uno de los últimos virales también porque tengo ahí otro ejemplo no sé si lo habéis visto pues un poche de clase media alta que le regala por las notas un bolso de Louis Vuitton no sé si lo habéis visto entonces se ha hecho viral su primer Louis Vuitton le llama pues bueno pues Louis Vuitton se está aprovechando de eso también y de la viralidad de eso de cómo aprovecharse de ese recurso pues ahí está vale entonces es una técnica de marketing digital para los ciesos como digo yo la gente que estamos ciesos y conseguimos hacer una cosa tan creativa y tan potente que haga un boost y pegue un empuje y no haga y al final estoy hablando de cosas muy generales de viralidad muy nacional pero la viralidad puede ser local o la viralidad puede ser mira aquí a ver yo conozco el terreno o hablo del terreno que estamos hablando en Jaén hay muchas empresas que solamente haciendo chistes en su ámbito es local pues juegan mucho con los dichos de Jaén dichos de Jaén razones de Jaén leyendas de Jaén y con eso pues se hacen viral aquí localmente que es lo que pretenden y ya está su intención al final viral he puesto los ejemplos grandes pero la viralidad es que provoquemos que los usuarios sean los que no hagan la publicidad que no tengamos nosotros que coger 10 euros de nuestro bolsillo e invertirlos sino que sean ellos los que compartan y llegan a más gente por eso es lo que ahí está como ansia y deseo de alguien que tiene una estrategia publicitaria low cost y que tampoco es excluyente porque por ejemplo ya hemos hablado del posicionamiento orgánico de la viralidad de cosas que se pueden ir haciendo de manera gratuita y que bueno porque perfectamente sirven también pero es verdad que ahora sí que también deberíamos hablar un poco de las campañas es decir de la publicidad pagada de las campañas de publicidad aquí al final lo que hay que hacer es romper el mito porque es verdad que todo el mundo todo el mundo asociamos que Facebook, Instagram, Twitter son gratuitos y parece que vamos a invertir publicidad y que nos están estafando y luego viene la asociación de vecinos de nuestro barrio y nos dice mira que para hacer tú luego aquí chiquitillo en la revista en la revista de las fiestas locales 50 euros y nos parece una oportunidad maravillosa porque no quiere decir que eso sea malo ni sea excluyente al contrario está ayudando a tu barrio está complementando pero que esos 50 euros invertidos en publicidad en redes sociales son muy efectivos y yo no estoy con una storytelling con una parábola como bien sabéis pensad en ese cartel a la entrada de vuestra ciudad ese cartel que anuncia cuchillas de afeitar para hombres cuchillas de afeitar para hombres que no afeitan evidentemente perfectamente afeitado hay un micro por ahí abierto lo digo por si se está metiendo el ruido un poquito gracias bueno por ahí sigue abierto porque la pegáis en repasillo bueno es el cartel de alguien que se está que se está afeitando entonces ese cartel lo ve el hombre que se afeita todos los días es decir lo ve su público objetivo lo ve hombres que tienen la barba hasta aquí que no se van a afeitar en la vida y lo veo yo que a día de hoy tampoco me afeito no se puede decir estamos a beber pero a día de hoy no entonces ¿qué es lo que queremos decir con eso? que al final estamos pagando porque te vea todo el mundo sin embargo si tú pagas por publicidad en redes sociales solamente pagas porque te vean gente que se afeita todos los días ese anuncio ya no lo voy a ver yo ni lo van a ver los barbudos eso es lo que se llama segmentación te permite elegir el público adecuado para el mensaje que quieres transmitir que lo ponemos bien ahí no solo sexo edad localización sino parámetros más ajustados como por ejemplo intereses que tengan cierto nivel formativo cierto nivel taxí hijos mayores o menores de equidad tienes una variedad enorme de variables que es la que puede ser inventar tu público objetivo entonces eso te permite al final tener que invertir poquito y que la repercusión sea mucho mejor claro porque cada euro que invierte está exprimido al máximo y no solo eso volvemos otra vez a la división es decir tú puedes medir todo puedes ver todas las estadísticas de esa campaña que concreta que estás haciendo correcto y además por poner un ejemplo para que imaginéis al final la publicidad en redes sociales es algo tan simple y tan llaro como que nosotros como empresa nos aprovechamos de todo lo que sabe Facebook que es un tema muy polémico ¿no? Facebook sabe todo Facebook me tiene localizado Facebook me escucha esa leyenda urbana que hay por aquí de que los móviles no escuchan que por eso nos arrojan publicidad sobre lo que escuchamos pues al final nosotros cuando nos registramos y aceptamos esa política que no leemos nunca estamos aceptando la regla del juego entonces estamos dándole la información a Facebook y a día de hoy Facebook solo quiere saber qué me gusta o qué hago o dónde estoy para ofrecer mi publicidad personalizada aquí la gente dice es que si Hitler tuviera la información que tiene ahora Facebook de nosotros íbamos todos para adelante por supuesto pero el problema no es el problema no es la información el problema es Hitler o sea que yo también ahí rompo un poco una lanza a favor del miedo que la tenemos a las redes sociales porque bueno al final se trata de alzar las reglas del juego a nuestra nueva realidad y bueno siempre en el marco de la legalidad y teniendo la tranquilidad de que se supone que hay entes y organismos que velan por la seguridad de los usuarios pues al final lo único que están haciendo es ofrecerme publicidad personalizada y que si yo veo un anuncio sea algo que me interese porque que me corte la película de la uno para enseñarme un Mercedes que yo no me puedo comprar porque no me puedo permitir pues yo prefiero que me enseñen un río que a lo mejor lo que me estoy pensando es comprar ¿no? pues al final se trata de eso y volviendo un poco al segmento así perdón no que está simplemente quería comentar que al final las campañas publicitarias es como todo volvemos otra vez al tema de la página web y demás que cualquiera es apto para poder hacer una campaña de publicidad porque hay millones de tutoriales en cualquier sitio puedes encontrar referencias ayudas etcétera y si es verdad que existen esas dos patas por así decirlo a la hora de hacer las campañas de publicidad está por un lado ese aspecto más técnico que cualquiera puede aprender y luego está también que es el siguiente punto esa creatividad que quizás es algo que tiene que salir un poco más innato es más complicado o que tienes que conocer muy bien tu producto conocer muy bien a la gente que quiere llegar y tener esas chispas de ingenio para poder crear cosas creativas videoimágenes o cualquier cosa que se te ocurra al final piensas pensar que el usuario está con su móvil en casa a la 10 de la noche está se haciendo el scroll tengo que lanzar algo que caste su atención y si yo estoy haciendo un anuncio de publicidad pagada mi primer reto es que esa persona se pare que se pare y que conecte entonces aquí los dos conceptos que estoy viendo aquí en el mensaje están muy relacionados porque yo segmento y elijo cuántas personas van a ver mi anuncio pero es que lo que yo quiero es que esa creatividad conecte con ese público aquí se hizo hicimos una campaña muy pequeñita para una empresa de casos de un pueblo pequeñito de la Sierra de Jaén que era básicamente para promocionar los envíos fuera de España entonces hicimos una creatividad como siguiendo la estela del turrón y el almendro y segmentamos a padres una padre o personas cuyos hijos o familiares vivían en el extranjero se puede segmentar hasta ahí se puede llegar hasta ahí gente cuyos familiares viven en el extranjero y la creatividad decía para esa gente que está lejos de su pueblo esta Navidad pues nosotros le llevamos su queso el queso de su pueblo y tuvo éxito tuvo un éxito localizado tuvo un éxito sostenido tuvo un éxito adecuado para lo que se invirtió porque esto que tenemos aquí arriba que pone alto ROI no es que a mí se vaya de la pincel de la industria en la isla el ROI es el retorno de la inversión cuando yo hago una campaña tengo que tener muy claro que lo que invierto mínimamente tiene que volver si no a corto plazo a medio y largo plazo ¿vale? entonces más aún cuando tenemos un presupuesto ajustado por eso es jugar con los dos factores la creatividad que es una parte compleja la de captación de la atención y la de conectar con ese público objetivo para que haga la acción que tú quieres y la parte más técnica de la segmentación fijaros que yo siempre pongo el ejemplo de Mithic no sé si sabéis lo que es Mithic es la página o la empresa que se dedica a poco uno puede hacer contacto entre personas porque encuentren pareja ¿cómo segmenta Mithic? Mithic segmenta a personas solteras o divorciadas pero no se queda ahí porque a lo evidente son personas solteras o divorciadas cuyo entorno está comprometido o se está comprometiendo entonces yo ahí estoy consiguiendo llegar verdaderamente al centro de mi viada y ahora lo acompaño con una creatividad que de verdad les mueva de decir me voy a gastar un dinero por encontrar pareja porque no cualquier persona paga por encontrar pareja ¿no? entonces pues bueno ahí está la cosa ahí está a jugar con eso perderle el miedo a las campañas de verdad que hay mucha manera de hacerlo de hecho Facebook Instagram tiene continuos atajos para que tú hablas y despliegues y empieces el anuncio ¿esa es el básico? la forma básica sí con menos variables de manera más sencillita pero bueno pues también surge efecto y ya bueno pues ya por ir un poco concluyendo pues siempre nos gusta terminar los webinars aparte bueno vamos poniendo deberes durante los webinars pero ahora al final esas pinceladas esos tips unas cuantas herramientas ¿no? para que al final pues tú esto de verdad se plane y de verdad que lo que compartimos con vosotros es una herramienta que forma parte de nuestro día a día es que tienen un sello de calidad de Bonambi totalmente tan testeadas probadas y tienen resultados de verdad y son fáciles de utilizar que las complican en hora y media nos vamos a poner la vida difícil ¿vale? entonces bueno pues para gestionar nuestra estrategia para esa planificación que hemos sido muy cansigna y que hemos repetido muchísimas veces a nosotros personalmente nos gusta utilizar mucho Trello Trello o Trello para los bilingües o los bilingües es como Trello o Trello es como un tablón de anuncios virtual es decir lo puedes tener tanto en tu ordenador como en la aplicación del móvil y un tablón de anuncios que está formado por una serie de columnas que tú las nombras con el nombre que tú quieres y dentro hay como una etiqueta luego tiene como muchísimas variables puedes hacer chat list puedes escribir una descripción por ejemplo a nosotras nos viene muy bien para el tema de la planificación que me he hablado antes cuando nosotros comenzamos a trabajar con una empresa lo bueno que tiene Trello es que puedes trabajar en equipo eso que te permite que nosotras desde nuestra oficina escribimos contenido planificamos subimos imágenes vídeos y automáticamente el cliente te lo está viendo desde cualquier sitio pueden editarla pues ya avanzarla pues al final la herramienta el trabajo visualizarlo con un tablón de anuncios digital en el que vosotros podéis colgando post y lo moviendo de sitio y es muy visual y no solo vosotros sino trabajarlo con nuestro equipo eso es correcto eso como aplicación de organización sí luego tenemos Metricool que es la que nosotros utilizamos además que siempre hemos utilizado esa aplicación además en cañula sí para las métricas lo que estábamos hablando antes de que hay que medirlo todo hay que ver qué sucede cuando a lo largo de pues depende pues si vosotros lo planificáis por ejemplo a lo largo de las publicaciones que yo he estado haciendo a lo largo de este mes cuál ha funcionado mejor pues mira esta me interesaba que funcionara y algo ha pasado y lo ha funcionado para tomar decisiones posteriores es verdad que todas las redes sociales tienen herramientas de métrica propias pero es verdad que Metricool las unifica y las conecta entre sí entonces tú puedes seguir una campaña que se lanzó simultáneamente en varias redes sociales o en Google incluso a la vez pues puedas un seguimiento sobre eso es muy práctico y no solo eso sino que Metricool también te permite programar ¿qué significa eso? pues que tú llegas un día por ejemplo el domingo que tienes menos cosas que hacer y dices mira yo me quiero dejar esta semana que viene entera programada mis publicaciones para que yo no tenga que pararme ni el martes ni el miércoles ni el jueves que es por los días que yo por ejemplo quiero publicar no me paro esos días porque tengo muchas cosas que hacer lo dejo todo preparado el domingo entonces yo el domingo me paro reflexiono ¿qué quiero publicitar esta semana? esto, esto y esto pues lo dejo programado también en esta aplicación lo bueno que tienen estas dos bueno las tres también porque Business Suite es lo mismo es que son totalmente gratuitas hay una versión de pago pero para una empresa para si tú quieres gestionar tu empresa la versión gratuita funciona genial y Business Suite que es la última herramienta es del propio Facebook es la herramienta que significa Facebook e Instagram y es verdad que es muy útil porque permite hacer un seguimiento profesional de tu página no te tienes que meter en Facebook para gestionar tu página sino que te metes en Business Suite tienes los mensajes unificados de Facebook y de Instagram por supuesto conectándolos previamente puedes programar puedes ver tus publicaciones programadas y todo el del móvil es decir para que estas vacaciones no desconectéis y sigáis trabajando para esto por este lado de gestión de estrategia esta herramienta y ahora teníamos aquí tres tres herramientas de diseño y edición esto nunca sustituye tenerlo presente nunca sustituye a un fotógrafo a un diseñador a un videógrafo nunca es como complemento es como si necesitáis algo rápido o cualquier imagen que quizás sea para promocionar cualquier servicio o producto que no sea necesario que aparezca ni aparezcais vosotros porque yo estoy por ejemplo imaginando cuando nosotros no sé solicitamos algún servicio de redacción de contenido da igual que aparezcan mis manos tecleando un ordenador que aparezcan las manos de otra chica exacto Canva al final es una herramienta para empezar con la primera Canva es una herramienta de diseño que además tiene una app bastante buena la app del móvil es bastante chula que tiene banco de imágenes tiene plantillas tiene tal entonces es una herramienta de diseño rápida ágil que permite tener las cosas bien estructuradas es decir tener vuestros colores corporativos vuestras fuentes corporativas que al final se trata de utilizarlo con cabeza es decir no escoge la primera plantilla y decir bien vamos para adelante sino al final son totalmente editables es decir una publicación o un diseño que tú hicieras hace dos meses ahora lo quieres volver por ejemplo se me está ocurriendo queréis cambiar el horario porque ahora aparece el horario de verano pues coge el que habías puesto de invierno y lo puedes editar perfectamente es decir te restringe mucho lo que es a la hora de trabajar el tiempo es decir es rápido es muy rápido y agiliza mucho las cosas InShot y InMovie pues bueno pues paralela InMovie es solo para dispositivos Mac para iPhone Mac y demás y InShot sí está en todas las plataformas son herramientas de visión de vídeo en móvil para un vídeo rápidamente quitarle el sonido un vídeo rápidamente adaptarlo a otra plantilla a otro formato por ejemplo tanto Canva como InShot te permite eso el cambiar el formato pues yo necesito hacer una publicación en Instagram sé que las publicaciones tienen que ser cuadradas pero es que yo precisamente la imagen que quiero publicar apaisar pues lo metes en uno de estos programas y se pone totalmente a la medida de lo que necesites que quiero hacer una story pues lo mismo InShot te la adapta la cama te la adapta y InMovie no InMovie solamente es bueno para decir que vamos a un mensaje de vídeo ¿vale? Bueno pues son herramientas que nos ayudan a crear contenido sobre todo un contenido que al final se trata de ser creativo y es la parte de final y para mi gusto la parte más compleja porque de las otras cosas más o menos podemos guiar os podemos dar herramientas os podemos decir estudiaros esto ve este vídeo pero para ser creativos hay que trabajar es lo que decía Picasso lo de la inspiración tiene que pillarte trabajando pues totalmente todo el mundo es creativo o sea tenerlo claro por la mera naturaleza por ser seres humanos somos creativos porque tenemos ingenio tenemos cerebro para eso lo que nos diferencia entre estos animales ¿no? entonces aunque no hay una fórmula mágica si es verdad que algunos no tienen desarrollo más de la creatividad que otros pero bueno es cuestión de trabajarlo es cuestión de trabajarlo y sí que es verdad que lo que hay que tener en cuenta y el único secreto que existe es trabajarlo probar cosas no perderle el miedo ver muchas cosas de los demás que no es copiarse que es ver qué hacen otros ya sé de mi competencia o sea esto es totalmente diferente a lo que yo hago aparte de muchas cosas porque luego al final tú eso lo proceses de otra manera entonces analiza mucho las cosas que estamos haciendo que podemos hacer y perder el miedo perder el miedo a conocer cosas y ser creativos someterlo todo a ensayo y error vale y ya está esa es nuestra nuestra forma de ver las cosas al final la conclusión que queremos que tengáis que a día de hoy nosotros seguimos aprendiendo esto es un mundo en el que siempre tiene que estar en continua formación siempre justo antes de entrar aquí al webinar estábamos viendo que había una publicación que había hecho una compañera la estábamos viendo con ella que no se veía o sea la publica en Facebook ya os contaremos si queréis cómo se resuelve pero ahora de que terminemos el webinar nos vamos a investigar porque hay una publicación que no conseguimos que se vea que no tiene alcance que está como restringida y no la habíamos visto en nuestra vida y aquí estamos aprendiendo en el calentón en la cabeza así que quede eso en el aire que quede que está el comienzo en un camino difícil que nunca se acaba Muchas gracias Ana gracias Rocío por este estupendo diálogo sobre marketing digital porque al fin y al cabo lo habéis hecho de esa manera y viendo pues todo el recorrido de posicionamiento engagement viralidad campaña low cost verdad palabras que nos suenan pero que quizás no no hayamos visto hasta ahora con esa claridad con la que las habéis expuesto y también las apps estas últimas que habéis repasado para gestionarlo todo abrimos ahora si os parece bien ya un turno de preguntas que os voy a ir leyendo y podéis ir contestando mirad por un lado Elena dice soy diseñadora web y yo intento plasmar lo que me transmite el cliente entonces además de esa afirmación dice por hacerla esa página web de la que hablabais al principio puedes pero sabe el cliente optimizarla sabe darle seguridad adaptarla al reglamento general de protección de datos se tienen conocimientos sobre hosting DNS es más una afirmación pero bueno eso planteaba es una recesión muy acertada al final nosotros apostamos mucho por democratizar y quitar el miedo a esta herramienta a nosotros nos gusta tener clientes informados yo supongo que a Elena le pasará lo mismo es preferible tener un cliente que sabe de qué va el tema y que sabe la dificultad del tema que un cliente que no lo sabe que no lo valora entonces en este caso pues no es que o sea es ofrecer la posibilidad de que se pueda hacer pero todas esas preguntas que está haciendo ella son la clave son la clave de que para pasar al siguiente nivel sí que al final es que tarde o temprano vas a tener que ayudarte al final se va a dar cuenta por sí mismo de esto que es más o menos lo que queríamos transmitir que por poder hacerlo por supuesto pero es verdad que preparate a cabrearte a no terminarla perfectamente de hacerla etcétera así que vamos genial muy bien gracias tenemos por aquí bueno aprovecho también para decir que Elena ha colgado un artículo escrito también sobre el tema sobre todo legal y que ha puesto también a disposición de todos los usuarios por otro lado Adela comenta que está haciendo el plan de empresa de un marketplace y quiere utilizar una plantilla que sea fácil y eficiente para el cliente en este sentido le podéis recomendar alguna que veáis que tenga una navegación fácil como habéis comentado antes entiendo que es plantilla de o sea un marketplace depende con la plataforma con la que lo estoy haciendo si lo está haciendo con Photoshop creo que eso con Wordpress no sé si va por ahí la cosa pero una plantilla hay muchísima y como hablamos son puntos de partida nosotros nos gusta mucho Dem Forest que lo escribo por aquí que no es una plantilla sino un lugar donde encontrar plantilla lo dejo por aquí escrito como plantilla básica que tenga muchos recursos y que al final mucha gente la utiliza también es la de Bidem Bidem a nosotros nos gusta mucho también la tenemos Bidem y bueno Dibi por aquí decía Elena que Dibi me pone un poquito nerviosa me gusta más Bidem pero bueno Bidem es una acción muy parecida a Dibi también aquí la dejamos por aquí pregunta Elena por qué en este caso aprovechamos para meter su pregunta ¿el qué? perdón ¿por qué te ponen nerviosa Dibi? bueno es manías personales no hay ningún criterio objetivo yo me acostumbré a trabajar con Bidem y cuando empecé con Dibi me parecía menos intuitiva el constructor al final es un poco bueno lo vemos como un poco más tedioso teniendo en cuenta que nosotros no hacemos página web que nosotros tenemos informático totalmente o sea nosotros tenemos informático en casa y él es el que se encarga de lanzar esto lo único nosotros lo toqueteamos pues bueno pues cuando hay que hacer alguna optimización y demás que es cuestión personal no es sí yo sinceramente creo de por el constructor al final nos acostumbramos a otro tipo de constructores constructores son la forma en que se trabaja la página web desde dentro es decir no es a través de HTML o codificación desde cero sino que tienes como una especie de constructor en donde vas poniendo las columnas los textos las imágenes que necesitas para montar la página web entonces creo que Dibi no sé si es porque es muy demasiado sencillo y al final lo hace difícil depende de con lo que te hayas viciado si te coge el vicio con una cosa pero luego ya te cuesta de viciarte eso es así pero vamos teniendo en cuenta que cuando hay que o sea que las cosas que vienen hechas no las hace nuestro informático eso es ya el toqueteo final eso ahora estupendo pues he hecho ese inciso de Elena porque salía a colación de lo que nombrabais pasamos y respondida también la pregunta Adela a Rafael que pregunta si el SEM influye en el SEO tiene cierta influencia porque bueno a ver no está no está directamente relacionado pero nosotros sí que es verdad que las estrategias que hacemos es verdad que cuando hacemos campañas sí que es verdad que nos damos una subida de los puestos orgánicos y esto se debe principalmente a que estamos poniendo en el mapa y estamos forzando a que Google haga análisis de nuestras páginas web entonces sí que sí que ayuda pero no es determinante sí que contribuye a ese posicionamiento el SEO pero no es o sea no es la manera de trabajar el SEO no se trabaja a través del SEO pues bueno ahí está y puede contribuir es uno de los factores que el SEO se trabaja de verdad optimizando la página web haciendo link building que es construcción de link antes de que otras páginas en la zona de nuestra página etcétera es una parte compleja en ese sentido también me pregunta Rafael el mismo si cuanto más hayas pagado en el SEO escalas puestos en el SEO no tiene nada que ver porque tú por ejemplo puedes pagar mucho dinero en el SEO y aparecer el primero pero si tu página no está bien optimizada no te vas a conseguir posicionar es decir de que termines de pagar abajo a la segunda página del Google con los cadáveres entonces esto al final es lo que estábamos hablando de un crecimiento sostenido es de en qué momento hago SEO hago SEO perpetuamente porque me interesa invierto en posicionamiento SEO de verdad a través de contenido a través de optimización y demás en fin es verdad que está relacionado porque cuando tú haces una campaña SEO tienes que darle muchas vueltas a las palabras claves y a las tendencias y eso hace que también lo utilices indirectamente a la hora de hacer contenido y a la hora de hacer SEO tú estás aprendiendo cosas sobre ti mismo sobre tu página y sobre tu estrategia según los resultados también de la campaña pagada ves que funciona mejor o peor y por eso también estar muy relacionado el SEO un ejemplo práctico nosotros estábamos haciendo campaña SEM a una clínica de fisioterapia bueno pues nosotros estábamos muy encabezonados en el concepto de la maquinaria o sea de la tecnología que tenían nosotros entonces al hacer la campaña SEM no solo metimos las palabras que metimos la de la patología pues vimos que la gente convertía más a través de las patologías que a través de la maquinaria de la tecnología entonces empezamos a invertir en SEO en las palabras clave que dieron mejor el resultado en el SEO entonces ahí indirectamente el SEM se hizo que subiéramos posición en SEO porque al final lo trabajamos lo machacamos fue una forma de aprender de para luego ejecutarlo en otro sitio estupendo gracias también comenta Rafael que lo primero perdón que estoy sin imagen comenta Rafael que lo primero que ha hecho al empezar ha sido ir a visitar vuestro sitio web want&be y que ha visto que tenéis muchos links cómo y dónde se pueden conseguir y que sean de calidad ahí está la complejidad el link building es una cosa compleja sobre todo porque ahí es donde está donde capa y donde donde corta muchas veces Google cuando rastrea porque ahí puede detectar cosas que no son muy legales de hecho ahí es donde hay más juegos y donde se compran enlaces y se puede penalizar más nosotros por ejemplo no tenemos que no somos ejemplos de lo que tenemos hecho pero sí que es verdad que los enlaces que tenemos procuramos que sean de páginas de calidad entonces por ejemplo cuando la universidad de Jaena hemos hecho alguna cosa con ellos pues nos viene bien que nos enlaces porque la UHA está mejor cualificada cuando hemos hecho alguna cosa con las cámaras de comercio pues también que nos enlacen con la EOI ¿qué vengo a decir con esto? que no se trata de tener muchos enlaces sino que las páginas que te enlaces tengan calidad tengan relevancia tengan cierta reputación entonces no hay que buscar muchos enlaces sino poquitos y de calidad Estupendo Gracias También Rafael aprovecha para colgarnos su web que es DestinoTrujillo.com y se dedican a hacer visitas guiadas Alicia pregunta en este caso si es posible conseguir que Facebook o Instagram posicione antes mis seguidores a través de esas técnicas de engagement que habéis nombrado o es necesario pagar alguna campaña Es que una cosa no quita la otra de hecho es complementario no sé aquí lo hemos hablado y lo hemos separado porque bueno por la estructura del webinar hay que separarlo pero en realidad son cosas simultáneas nosotros cuando heredamos unas redes sociales es decir que son unas redes sociales que ya tienen una trayectoria y empezamos a trabajar con ellas sí que es verdad que hay veces que decimos mira están estancadas vamos a hacer una campaña para relanzarla un poco y simultáneamente pues preparamos una estrategia de contenido que en la medida posible genera interacción otra vez de recibir unas redes sociales que vienen con una tasa de interacción tan alta que no es necesaria la campaña ojalá hubiera mucha tasa son las menos por desgracia pero una cosa no quita la otra o sea al final compensa prueba incluso únelo si hay un contenido un post que hagas que tiene bastante potencial de interacción o está funcionando bien en la interacción métele un poquito de dinero entonces consigue empujar un poco ese engagement ese amago de viralidad con ese empujoncito económico también nos pregunta Alicia tras pagar una primera campaña se mantiene ese posicionamiento o si no pagas continuamente no sirve de nada entiendo Alicia que te refieres al SEM ¿verdad? a las campañas en Google ¿no? es que no sé si es Google o Facebook bueno respondemos a las dos rápidamente ¿ha contestado? o Facebook dice también Facebook en el momento que paga dejas de pagar tu publicación ya no aparece no le aparece ese público sementado sí que es verdad que nosotros sí que hemos notado en las estadísticas hemos visto está comprobado que tras una campaña tenemos como una ola de interacción bastante bonita que hay que aprovecharse y seguir sufriándola un poquito hasta que ya desaparecen la orilla sí que es verdad que después de una campaña funcionan mejor las cosas orgánicas no solamente de una campaña sino que a lo mejor pública orgánicamente algo que por lo que sea genera mucho engagement por ejemplo normalmente suelen funcionar muy bien las publicaciones que humanizan es decir donde aparece pues el dueño del negocio o algún empleado o campaña una persona que recibió algún premio algo que la gente se pare porque lo conozca o porque o porque le suena o porque dice mira esta empresa que han puesto aquí es una persona quien es normalmente suelen tener mucho engagement y eso también te provoca un poco como con las campañas hace que en el momento en que en que has publicado esto y ha tenido mucha repercusión la siguiente es también lo que dice Rocío intentar subir a la ola de ese engagement para sí quizás nosotros por ejemplo lo hemos hecho alguna vez y es que tras una publicación que genera mucha interacción la siguiente pues lanzamos un servicio funciona bien esto es un truque no sabemos cuánto tiempo no durará pero a día de hoy no sigue funcionando de hecho hace poquito lo hicimos anunciamos que una persona del equipo había tenido un niño entonces claro todo el mundo enhorabuena Adela no sé qué y después utilizamos un poco ese engagement y publicamos un servicio que tuvo buena gestación también aunque bueno son públicos objetivos diferentes al final los que felicitaban a Adela con el bebé ya conocían la marca pero bueno fue un servicio que puede ser continuo del que estábamos haciendo antes que se trata de jugar un poco con eso así que es verdad que no sabemos cuánto tiempo va a durar esto pero a día de hoy sí que funciona estupendo gracias y por último tenemos a Mamin que nos pregunta para programar cuál aconsejáis Metricool o Business Suite ni una ni otra ahora la verdad la que nosotros utilizamos para Facebook y para Instagram es Creator Studio lo dejo aquí escrito es cierto de Metricool yo elegí de esos dos que hemos planteado yo elegiría Metricool porque Metricool te permite programar Facebook LinkedIn que yo creo que no se puede programar solo con Metricool Twitter y creo que ya ¿no? Sí Creator Studio al final es una herramienta del propio Facebook que está relacionada o sea es como una subdivisión de Business Suite lo que pasa es que a día de hoy la aplicación del móvil no se ve por eso la hemos querido separar porque quería que fuera del móvil pero es verdad que Creator Studio está relacionado con Business Suite y al final llegará un momento que se unificará entonces ¿qué pasa? que al ser una herramienta del propio Facebook y del propio Instagram dan muy poquitos fallos porque son o sea son de dentro están dentro de las tripas del propio Facebook del propio Instagram entonces ¿qué es lo bueno de Creator Studio que al final la mayoría de estrategias hoy en día están en redes sociales están normalmente en Facebook y en Instagram casi la mayoría eso te permite que desde Creator Studio puedas programar automáticamente tanto en Facebook como en Instagram entonces al final es muy cómodo correcto sí a ver esto es como como tú incluso hay gente o sea hay clientes con los que tenemos una estrategia en Twitter muy intensa y utilizamos el propio programador de Twitter que es Twitter también por aquí por si alguien lo necesita en fin que es cuestión de utilizar la herramienta por aquí Serena Hoso y también es una buena herramienta al final es lo que estamos hablando las herramientas externas como HotSuite o Metricur nosotros apostamos por Metricur porque era española y era una empresa así también joven y decidimos pues invertir ahí el dinero porque nosotros sí que utilizamos la versión de pago evidentemente aparte que era más económica también que cuando está empezando ya sabéis ya estáis viendo el marketing roñoso que venimos llevando a cabo pero bueno por eso la Creator Studio es verdad que da poquitos fallos y Twitter y un poco ninguno por fiabilidad esa herramienta Estupendo se suceden los mensajes de agradecimiento a las respuestas y dejadme por favor que ya finalice esta sesión de hoy y antes de irnos recordad por favor que podéis daros de alta en nuestro WhatsApp Learning para recibir esas videopíldoras y podcasts formativos de los que hablábamos al principio también preguntabais en el chat por ver webinars anteriores a este de hoy y lo tenéis todo en esa web que decía Conecta PYME 4Cando en el apartado de formación para sectores estratégicos ahí todo lo pasado lo tenéis disponible a un solo clic gracias por vuestra asistencia nos vemos a la vuelta ya de vacaciones en el próximo webinar que se celebrará el martes 14 de septiembre con el título comercio electrónico chatbots aplicaciones y fórmulas de pago y afortunadamente tendremos de nuevo a Rocío Uceda y Ana Espinar para pues bueno disfrutar de un webinar como el de hoy muchas gracias super interesante gracias gracias todo esto que suceden así que saludos y hasta la próxima chao gracias 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 gracias